Hola amigos de Gluck, muchas gracias por estar en una transmisión más en Al Día con Gluck, con Héctor Escalante, nuestro director. Hola Jime, Arturo, ¿cómo estás? Arturo, nuestro colaborador experto en cine. Estrella. Estrella en Twitter y en redes sociales. Y en la radio, que le dicen que en la radio escucha. Y en la radio y en el corazón de muchas. Sobre todo, sobre todo en el corazón de muchas. Pero lo que sí es cierto es que estamos con lo más relevante de la semana en redes sociales y las noticias que más se leyeron en nuestro portal Gluck MX. Y una de ellas fue el controvertido caso que se volvió viral, un video con Lady Piñata, ¿no? Una chica que va y golpea a otra porque la chica menor de edad golpeó sin querer, choqueó, choqueó, chocó. Lo que le choqueó fue que le hayan pegado. Que le hayan choqueado. Que le hayan choqueado y salió la hija de los conductores y con un batón empezó a estrellarle los vidrios. Y bueno, ¿qué opinan de este video, de esta situación? Incluso pues es un pleito entre particulares donde podemos notar que no hubo asistencia viral, ¿no? O sea, es lo que a mí me llama la atención. No había pensado en eso. Yo sí. Que nunca llegó la autoridad. Me parece que son varias cosas. Por un lado, bueno, que nos encanta ver estos videos. Pero también sirven. A mí me llama la atención que los papás en ningún momento detienen a esta chica, ¿no? Al contrario, no se alcanza a ver. Yo sí vi el video un par de veces y ya cuando se va, pues los papás también estaban enojados casi casi echándole pocas. No, sacó un arma la mamá. Un arma, ¿verdad? Sacó un arma la mamá y la cuestión es que no llegó la aseguradora de la chica porque habló muy tarde y entonces no le hicieron este... O sea, también ahí hay una cuestión con las aseguradoras que una vez me dejaron hacer una nota en Gluck de las aseguradoras y resulta que el 78% de los usuarios de seguros reclaman que nunca los... ¿Cómo se llaman los que...? Como gestores. Los gestores no quieren levantarte las actas para pagarte el seguro. Todo para no pagar. Todo para no pagar. Entonces a esta chica no le pagaron. ¿Los peritos que llegan? Sí, o sea, hay un caso ahí que la CONUSEF lleva muy de cerca de quejas de usuarios de seguros de que no te quieren pagar las aseguradoras. Entonces hacen todo lo posible para no pagarte y también fue el caso de esta chica. Pero sí estamos muy mal, ¿no? En cómo se puede terminar un incidente vial en donde pues sí, a lo mejor la culpa fue de la propia persona a la que le golpean, pero nadie se puede poner así, ¿no? Pues es que es escalofriante porque estamos viendo una descomposición muy fuerte de violencia en México y en el mundo. Sobre todo se dispararon los homicidios, los suicidios entre jóvenes de entre 18 y 29 años. Entonces estamos viendo la neurosis colectiva que está escalando situaciones inimaginables, como que salga una, una, con sus papás ejerciendo la violencia cuando se supone que te van a acusar con tu papá por hacer una travesura así, ¿no? ¿Tú te has puesto en cierto? No, 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 la verdad es que nunca. No, siempre he sido demasiado budista. ¿Quién seman pillata? Gandia al respecto. Oye, por cierto, tú tenías una muy buena historia. No comparto absolutamente nada, este, en ese tono. Es que en verdad creo que entiendo lo que dices respecto a esta descomposición. Lo que me preocupa es lo fácil que cada vez es para más gente decidir en un espacio público reaccionar así y decir, ¿sabes qué? Te saco un arma, te valeo o te agarro a batazos tus cristales y demás. Porque sabíamos que es algo que sucedía y sucedía desde hace tiempo cuando ya teníamos cámaras en nuestros teléfonos y demás. Pero creo que se ha empezado a acrecentar esta parte como de violencia latente, de toda la gente está como muy enojada por muchas cosas. O sea, puede ser desde la violencia o la economía o cuestiones personales, pero que como que todo el mundo está muy enojado. Y ya de repente es el de no aguanto más y agarras cualquier pretexto con estos pequeños choques, fricciones, y te peleas con el otro y lo conviertes en tu enemigo, en tu antítesis completa. Cuando nada más es alguien que te chocó. Oye, ¿sabes cómo? Esta parte de las dualidades donde estamos viendo que si los fifís y los chayros y todo es vernos como el contrario, la gente lo busca en la calle. O sea, es el de cómo me peleo con alguien porque ya lo traigo como muy... Oye, que fue una familia, ¿no? Y hasta de clase. Y te deja sacar, creo que evidencia tristísimamente, el clasismo que hay en nuestra sociedad. Porque muchas veces es eso, es el de alguien que se baja de una camioneta de cientos de miles de pesos a gritarle naco al taxista. Bueno, los guardaespaldas, ¿no? O viceversa. Exacto. Ah, pasó un caso muy sonado del Ferrari rojo ahí en su gente, ¿no? Que casi medio matan al otro. Entonces, lo que pasa también es que no hay también leyes certeras. Yo también siento que hay una cierta... Impunidad. Impunidad y también, ¿sabes qué? Las leyes de tránsito, los reglamentos de tránsito me parecen todavía muy de juguete en nuestra ciudad, ¿sabes? O sea, la gente, a mí me toca, ¿no? O sea, se estipuló que 50 kilómetros en no vías rápidas. Bueno, van rapidísimo, te pitan si no vas a eso. Entonces, realmente también hay una falta de... Cultura. De cultura vial, pero tampoco se ejerce la fuerza, que el Estado es el único encargado de ejercerla, para que se mejoren este tipo de cosas, ¿no? Sí. Asistencia vial debió de haber llegado en ese momento. Mira, el otro caso también, el otro caso muy sonado, que fue de una chica también de un video que se hizo viral, que la choca una patrulla de la Ciudad de México. Esto acaba de pasar hace dos meses. El video salió y se hizo viral. ¿De la moto que mató a la compañera? No, una chava iba sola en su coche también y una camioneta de la policía de la Ciudad de México le golpeó y le empezaron a ofender a la chica a los policías. Entonces, llegaron como dos camionetas, la bajaron del coche, le quitaron, la golpearon. O sea, creo que hay mucha agresión en las vías públicas y también creo que falta reforzar. Y lo que decías hace rato, creo que vale la pena la impunidad. ¿Por qué pasan esas cosas? Pues porque saben que no va a pasar nada. O sea, le rompieron todos los cristales y la autoridad no llegó, ellos se fueron. También pagas tu seguro y te dicen que no. Se lo hubieran grabado. ¿No? Sí. No sabríamos quién es esta mujer, no habría ninguna imagen, creo que no sé si ya la alcanzaron a identificar. Ya la identificaron. La experiencia, de todas maneras, también te indicaría que en caso de que hubieras decidido ir a presentar una denuncia de más, te hubieras topado con el otro monstruo que es el aparato burocrático y de corrupción. Exacto. Distinto. Pero ¿cuánto te tardaste en el procedimiento de un robo que tuviste? Sí, o sea, es el robo, la aseguradora, son los ladrones. Exacto, que los mismos oficiales te pidan dinero, ¿no? Para que avance la investigación, no traten de bloquearla. Aquí están acertando. Exacto. Entonces hay impunidad, entonces hay impunidad y por eso hay más gente loquita que va. Y hay gente loquita y también las aseguradoras que como no se les hace nada, no se les ejerce, no hay realmente un aparato fuerte para el consumidor, pues también. También. Entonces hay varias agravantes aquí, ¿no? Entonces, pero tú tuviste una historia padre, nos comentabas la vez pasada de que te tiraron tu moto. Sí, 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 es cierto. Ajá. Tiene que ver con la compasión de lo que pasó. Este, de hecho ya, solo le escribí a esta persona, estacioné la motocicleta, no me acuerdo, en algún sitio que tiene como estos espacios para motocicletas, las colonias como la Nápoles del Valle, Condesa, Roma, tienen como estos espacios asignados para las motos. Me acuerdo que había dejado ahí la mía, fui a una reunión, regresé y cuando la tomé estaba roto el espejo retrovisor, pero lo habían acomodado como entre el panel donde tienes los instrumentos y demás y habían dejado una notita y alguien había apuntado el de señor, perdón, pero yo tiré su moto. Pues ve entonces si agarró la que estaba al lado y la empujó, lo que sea, tiré su moto y al parecer se rompió este, el espejo, no sé qué más le haya pasado. Aquí le dejo mi teléfono para pagar cualquier daño que le haya pasado a la motocicleta, no sé. Hechos que te devuelven la fe en la humanidad. Sí existe, sí existe. Y bueno, dirá, ¿llamaste y sí? No, le dije, mira, no le pasó nada a la moto más que un raspón, la moto está súper vieja, es lo menos que me importa que tenga un raspón más de menos. Y el detalle de alguien que decidiera... Fue esto, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Fue un accidente, se me cayó tu moto, se rompió esto, si hace falta dime y te lo pago, etcétera. Me pareció suficiente como para decir, ah, mira, esos 200 pesos que me puede costar el espejo, lo pago yo, el detalle... Y se fueron a tomar un café y ahora vives un amor, es una chava, es una chava. Un tórrido romance, ella es la estrella del corazón. Y Arturo está escribiendo un guión cinematográfico de cómo puedes conocer al amor. Nunca hubiera pensado en utilizarlo de premisa de una historia. Claro, es buenísimo. Y así conoces a alguien. Pero no lo utilices de premisa de una historia, utilízalo de premisa para tu vida. Sí, exacto. Oye, bueno, pues otro que se volvió viral fue la Longaniza Gate, ¿no? Se filtró una hoja de presupuesto en donde una... Donde hacen las compras. Donde hacen las compras y la Longaniza estaba en un costo de 16 mil pesos. Y entonces, este, todo el mundo, hasta Vicente Fontes dijo que... Exacto, dos preguntas. ¿Qué tipo de Longaniza puede costar tanto? ¿O cuánta Longaniza compraste? Ajá, ¿cuántos kilos? A lo mejor era para todos los pobres de México. Por tonelada en el agua, bueno, pues ya llené el refri para mis huevitos con... Con chorizo. Con choricito en la mañana, ya no voy a comprar por este semestre. O por este año. Exacto. O sea... ¿Cuánto era? Pues entonces, entonces empezaron a criticar al presidente López Obrador con memes, ¿no? Y también salió por ahí los expresidentes más, 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 este, movidos en redes, Fox, Calderón. Y Fox por ahí dijo que con eso estaba apagado ya lo de las toallas y total que se hizo un escándalo. ¿Qué opinas? No, 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 le gana el presidente Fox, sí le gana. Pero no, 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 no era del todo cierto, pues. Pero al final, ajá, no era cierto. Pero sí. Pero sí, exacto. Había un documento, vaya, no nos consta saber si lo hubieran podido adquirir o no, pero sí hace un documento, en efecto, que tenía unos precios estratosféricos de una serie de cosas que se consumen o pues se consumían. Vaya, alguien hizo su tarea. Si era del sección anterior, como se dijo, pues borras todo, ¿no? Y si no era del sección anterior y al menos estaba considerada la posibilidad, también está grave. ¿Presupuesta? Pues sí, pero dijo López Obrador, les pidió a los reporteros que se pegan disculpas porque eso fue del sexenio de Enrique Peña Nieto y que incluso eso demostraba los gastos y derroches a los que habían accedido el sexenio pasado. ¿Qué opinas? No, y es algo que habíamos visto y que pesa y que creo que es uno de los pocos temas que unifica el sentimiento nacional como el políticos, gobernantes, partidos públicos, tienen mucho más dinero del que deberían. Se les asigna o ganan mucho, mucho más dinero del que deberían y normalmente nos enteramos exacto que tienen estas prerrogativas que además sus gastos como hacer el súper, también se incluyen sus... y no hacen el súper como humanos, como nosotros. Así es, claro. Ah, no, piden estas cosas estrafalarias y extravalantes. A proveedores exclusivos. Y además ahí sí hay también actos de corrupción. Sí. O sea, ninguna tienda de ninguna parte del mundo podría costar los precios que venían ahí manifestados. También se ve que hay un desvío de recursos en donde sube tantito ahí al quilo de lo menos. No, una costumbre exacto para ganarte a nivel corrupción un dinero extra o para aprovecharte del sistema. Sí, lo que no se vale son las trampas, ¿no? O sea, las trampas como para... Ya ganas bien, o sea, págate tu súper. Sí, pero también como las trampas de sacar un presupuesto ya vencido, que no esté vigente, como para venderlo como que es el de ahorita. O sea, como siempre, eso también es muy analizable, como muy dudoso. O sea, ¿a dónde quiere llegar la oposición, o la gente que no está a favor del gobierno, de la 4T, con ese tipo de cosas tan fáciles de choquear? A mí me parece que le das al clavo a uno de los temas más interesantes. Y es precisamente porque creo que ese tipo de noticias en el medio ambiente que vivimos actualmente solo va, solo está reforzando un poco ambos bandos. Porque, como dices, si alguien me explica y me argumenta que se trata de un documento del gobierno pasado, de este presupuesto, sí puedo entender el de, mira, ahora se está gastando menos, seguramente todavía tendrán sus excesos, pero por el otro lado, si yo estoy en contra del gobierno y estoy como con esta batalla mediática, me voy a subir inmediatamente para decir, mira, estos son igual que los del pasado, no importa que después te corrijan, hacia un lado o hacia el otro. No de esas que dijeran, sí, esto es algo que tenía presupuestado todavía este gobierno. Sí, pero la gente se va a dar como... Claro, el documento sí existía. O sea, salió el funcionario, el director de seguros materiales a decir, esto era un presupuesto. Sí, pero muy... No, no, no. Como el machote que tenías del... Ajá, como el machote que tenía. Yo no podría asegurar para nada que este gobierno esté gastando en ello, pero sí salió un documento que a lo mejor no se borró de años anteriores. Pero ¿por qué lo muestra? O sea, lo raro es eso, ¿no? O sea, al final lo muestra, pero no aclaras, lo deja así el tuit como muy este... También muy extraño. Yo no creo. A mí no me gusta que lo hagan, pero pues yo creo que... Como para que vean qué longaniza puedo comprar. ...está para ponerlo. Creo que el funcionario del gobierno federal está para aclararlo. Sí, claro, es lo que estamos diciendo. No, es que ¿por qué lo pone? Pues porque es política. O sea, porque así salieron las toallas de Fox. O sea, eso me parece... Eso no me sorprende. Porque ha sido así, entonces... Por la proporción, exacto. Son tus toallas, son tus... O sea, realmente... A lo mejor no me encanta que lo hagan, pero eso es parte de la política sucia si quieres de hacerlo. Creo que sí... Política sucia. Los funcionarios tienen que salir rápido y decir, no, bueno, esto no lo habíamos comprado solamente en un presupuesto. Y ahí queda. Creo que hasta solamente hacer un presupuesto, pues será grave. Pues sí, pero denota de cualquier forma una oposición, como dice Arturo, que estoy totalmente de acuerdo con los dos, que dice, bueno, por un lado es la irresponsabilidad de los funcionarios de la 4T, y por otro también la falta de respeto, pues ya... O sea, ¿por qué seguir recalcando lo que ya pasó, sabes? O sea... Hay cosas más importantes, ¿no? O sea, definitivamente seguir desviando la atención a Longaniza Gate, y AMLO cortando la Longaniza en los memes, y AMLO pidiéndole disculpas, pidiéndole... O sea, muy relevantes que no, que la Longaniza Gate. Sí, la Longaniza, pero pues es que a la gente le gusta eso realmente, ¿no? Le gusta entretenerse viendo al presidente cortando la Longaniza, ¿no? Que no come, presidente, porque le hace daño, creo. Le cae pesado. Le cae pesado. No, así le gusta la barbacoa y esas cosas. Pero épico, ¿no? Que Longaniza come, fue su argumento. Pero fíjate, ¿qué otro...? Que come butifarras. ¿Y cuáles son esas? ¿Butifarras? Es como un tipo de Longaniza, de chorizo. ¿Más tabasqueño? Esa. O más cara. Ah, que nos habla el tabasqueño. O más cara. Por eso está cotizado, sí. Por eso está cotizado, sí. Porque está importado. Porque está importado desde Tabasco. Por cierto, todos los que son de Tabasco, en su Twitter tienen tabasqueños. O sea, no entiendo esa parte de decir a fuerza de que son tabasqueños, ¿no? Oye, oye, primo, pues pasando a otras historias que también nos dejan con la boca abierta, pues se acaban de abrir escuelas públicas para un evento religioso que lo consideran en este estado, en este municipio, como turismo religioso, que la luz del mundo va a estar haciendo sus eventos religiosos en escuelas públicas. Las historias afirman y confirman que no se van a deteriorar las instalaciones de las escuelas públicas. Que las van hasta limpiar, ¿no? Ajá. De los malos espíritus. De los malos espíritus, sí. Está bien si las quisieran limpiar, está bien si las quisieran hasta remodelar o pintar, etcétera. Pero creo, ahí sí, hay que ser el más juarista al respecto. Una de las cosas que me gusta de cómo está construida esa idea de hacer un país en nuestro país es la separación entre iglesia y Estado, ¿sabes? Es el de qué bueno que tienen este festejo, qué bueno que van a ir 500 mil personas. Mi respeto a las 500 mil personas que profesan esa fe. Nada, exacto, malo contra ellas. Pero el de, oye, gobierno, lo que va a decir Héctor, hay muchas cosas mucho más importantes que están atendiendo los préstamos alrededor de las necesidades de estos grupos. Claro. Que, de nuevo, es muy sensible, es muy polémico, es un grupo religioso con el que se identifica el presidente. Es el de, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿sabes? Es el de, y te has... A ver, dilo, dilo, dilo. Te has presumido como este estandarte muy juarista, porque es uno de sus grandes íconos e imágenes de la 4T y, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, y de repente en esto sí se te olvida y es como de, ah, no, pues vamos a echarle la mano a la iglesia o vamos a... Que era un tema local, ¿no? Del gobierno de Jalisco, que es de... De Guadalajara. Ajá, perdón. Pero no es Morena. Íñiguez. No, no, no. No, ¿cómo se...? Ahí. No. Aquí tengo el nombre, permítame. Se llama... ¿Aristóteles? No. Ese ya quedó. ¿Es de Movimiento Ciudadano? No, pero no es este... Es un peloncito. Sí, pero no es el de Movimiento Ciudadano, es con este, con el... Este, espérame, vi una vez. Este, ay. Bueno, el caso es que no es completamente de... No, 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 pero te lo pongo... Alfaro. Enrique Alfaro. A ver, lo que dijo el gobierno del estado fue que una que... El préstamo a la Iglesia de la Luz del Mundo se había dado en los últimos 30 años, que lo hacían a cambio de que ellos le dieran mantenimiento a las escuelas, ¿no? Que era algo que se había dado. Ahora, lo que yo sí creo, y no se estén de acuerdo, que hay un my timing, volver a prestar a la Iglesia de la Luz del Mundo, cuando están, me creo, ser un escándalo de su líder, ¿no? De pornografía infantil, de corrupción de menores, vaya, aunque se haya hecho en los últimos 30 años, a mí me parece completamente un error y anticlimático volverles a prestar... Sí, porque ellos lo presentaron como turismo religioso, o sea, argumentaron que las derramas económicas, pues, este, por las derramas económicas, como tú lo estás mencionando, se prestan estos recintos, pero, ¿sabes qué? Yo siento que no les importa mucho, o sea, tampoco, o sea, lo triste y lo lamentable es la descomposición social y volvemos a redondear todo. Y en el fondo sí creo que ellos deberían de publicar sus instalaciones, que a lo mejor no tenían que ver con cuestiones de educación y de educación pública, sea del gobierno federal, ¿no? Del de Manuel López Obrador o del gobierno de América del Jalisco, pero sí, también creo que justo deberíamos estar ya empezando a separar una serie de cosas, empezando a separar poderes, pero a mí sí me llama la atención que en medio del escándalo que hay de la luz del mundo les hayan vuelto a prestar las despelas, que aunque se las hayan prestado en los últimos 30 años... Es que, exacto, yo no quiero comprar ese argumento de, ah, bueno, como lo veníamos haciendo todo este tiempo, sigámoslo haciendo, es el de, no, de hecho, esto nunca se debió de haber hecho, es el de, no importa, exacto, que sea el gobierno federal o estatal o local, es el de, simple y sencillamente... Y menos con la coyuntura de hoy en día... Y si ahora más, es el de, oye, no, ya rompe ese lazo o lo que sea. De acuerdo. Lo que pasa es que estamos viendo que no es el lazo. O sea, en una de esas seríamos la minoría, porque sí, es un hecho que a la mayoría le gustan estos eventos religiosos, católicos, cristianos, a una mayoría en el país, la neta sigue... No, lo toman como turismo religioso, o sea, ese es el argumento por el seguir permitiendo este tipo de cosas y por las derramas económicas que va a dejar al municipio. No, y está bien, porque la iniciativa privada es un potencial negocio, pero no tiene... Lo que no, es que está muy bien justo, o sea, el prestar las escuelas de educación pública a alguien que su líder como mismo es un nuevo actor, pues a nosotros como ciudadanos nos, este, nos siguen, este, dejando en deuda, ¿no? De saber en qué manos estamos, pues, porque no tenemos líderes morales, no tenemos líderes económicos, o sea, ¿nos dejan otra vez? ¿Cómo no? ¿Líderes morales? Esta semana salió en los periódicos de todo el mundo uno de los líderes morales más importantes. Ay, perdóname, ¿cuál? De nuestro país, Guillermo del Toro. Bueno, está bien, está bien, o sea, sí, pero estoy hablando de los que nos gobiernan, ¿sabes? O sea... No, no tienes todo. Pues es que no se puede, ustedes siempre me están limitando, o sea, ¿por qué me limitan? Quiero creer... Nos vamos a salir tantito de la luz del mundo ya con un clip, pero qué buena historia la de Guillermo del Toro, ¿no? No, sí, o sea, lo que hizo en el Paseo de la Fama, este, en su estrella, mientras la develaban, este, decir, soy inmigrante y soy mexicano, pues, habla mucho, ¿no? Ah, es el orgullo nacional. Porque acaba de pasar la masacre, ¿no? Desde cada infante no te podías sentir con alguien tan de, este es mexicano y me representa y es talento, sí. Porque además, como es muy popular, o sea, no se ve posado, no... No, le nace, se ve que es genuino. Y ha hecho una conexión con toda la gente, yo creo que... No, y además ha ayudado a muchos mexicanos que le han pedido ayuda de, oye, nos falta dinero para nuestro... Levanta la mano. Para las olimpiadas de matemáticas, nos falta dinero para las olimpiadas de los clavados. Oye, me gané un premio en lo que hiciste para ganarme una beca de cine, pero no tengo para irme a viajar, toma, ahí está la lana. O sea, hay otro ejemplo bueno. Es muy difícil. Imagínate que gente como la chava o el chavo que tiró mi moto. Exacto, eso. O Guillermo del Toro, gente que se comporta así en la vida, gobernara. Ah, pero pues es que no quieren gobernar porque esa gente le busca dar. Y a veces los que gobiernan, o todos, no quiero señalar a nadie, que me culpen. Pero la gran mayoría le gustan los chorizos de 16 mil pesos. Entonces, este, longanizas o... O como dijiste que se llamaban, Oscar, botifarras. Botifarras. Entonces, cuando tienes expectativas de vida más caras, y como dices tú, pues este, o me lo quedo yo, o se lo doy a 20 pobres, pues mejor me lo quedo yo. Ese es el problema. Y Guillermo del Toro, no. Pero no tiene más gente con el ánimo como el de la moto, como el señor Guillermo. Sí, a ver. Sí, vamos a buscar, vamos a... Es más, convocatoria. Ah, no. Esa cosa, si conocen a alguien. Se buscan. Gente de corazón bueno, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, NNN lanzó un programa durante una época, no sé si todavía lo tengan. Héroes. Héroes, sí, son héroes, ¿no? No, 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 claro. Claro, no, sí, ciudadanos. Ya vi que hacían cosas chidas en su colonia y era el de... Sí, este güey es un héroe, sí. Bienvenidos a la próxima transmisión que haremos de héroes en Ciudad de México. No se pierdan el próximo programa de héroes. Héroes. Pues bueno, hemos llegado a la conclusión de una transmisión más en vivo. Les pido, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Gluck MX. Y, por supuesto, que sigan comentándonos y siguiéndonos. Y también, si no nos gusta algo, pues también díganos, ¿no? Por favor. Esto, de aquí todo se puede. Exacto. Muy bien, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias, sí, NNN. Gracias, Arturo. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.